Hola, buenas tardes, buenas noches. En nombre del equipo de Media Análisis y los proyectos Cotejo.info, el Observatorio Venezolano de Fake News, les doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo a esta hora por las cuentas en X, antiguo Twitter, tanto por Cotejo.info, arroba Cotejo.info, como por arroba Observatorio FN. Las cuentas en X de nuestros proyectos de verificación de información. Y precisamente bajo esa tónica de verificar, de desmentir, de aclarar, hemos tenido la positiva respuesta, por suerte, de contar el día de hoy con Ana Julia Niño. Ella es abogada, profesora en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación, y en la actualidad también ejerce como rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, además una muy buena amiga de nuestra organización. Ana Julia, te damos la cordial bienvenida y agradecemos tu participación en esta transmisión. Bueno, muchas gracias Andrés. La verdad que yo creo que estos son los espacios por los que siempre abogamos para aclarar algunas cosas fuera de la diatriba política que se vuelve muy candente en este momento y más bien adelantar un poquito de información desde el punto de vista pedagógico, que también es enclarecedor. Sí, de hecho hay una cantidad de preguntas que hemos venido recogiendo, de cosas que siempre suelen circular y que nunca está de más volver a reiterar porque se generan pues alguna suerte de mitos, otros no son mitos, otros están cosas apegadas a lo que es las normas, las leyes en materia electoral y pues creo que tú eres una fuente muy calificada porque pues esta posición que tienes ahora de ser rectora suplente del CNE pues puede ser algo temporal o no, pero en todo caso tú eres una persona que históricamente viene investigando, trabajando, reflexionando sobre el sistema electoral en Venezuela. Así que pues de verdad que creo que eres una fuente, una voz muy autorizada. una pregunta que suele digamos ser casi siempre la pregunta que se cae del cajón, que tiene que ver con el tema de qué documento se debe llevar a votar y en particular digamos esto es relevante para muchas personas que están fuera del país porque en el proceso de registrarse para quienes están fuera del país se les pidió tanto la cédula como el pasaporte. a la hora de votar hay que llevar ambos documentos si está fuera del país o en quienes están dentro del país solo la cédula, nos gustaría comenzar por allí, tengo una batería digamos de preguntas similares en ese tono que hemos venido recopilando Ana Julián. Sí, bueno, creo que la pregunta se presta para aclarar algunos eventos que ya al menos para este proceso electoral quedaron como materia o como tarea pendiente. Lo primero es que efectivamente el derecho a votar que tiene además dos caras porque me permite postularme para un cargo y me permite ir y meter un papelito, pulsar en la máquina y meter un papelito en la caja de resguardo al voto, está relacionado con otros derechos y desde la constitución hasta la ley digamos que se ponen algunas alcabalas legítimas, como por ejemplo no es que todo el que quiera votar va a ir a votar, sino que tiene que incluirse en el registro electoral y para ello debe contar con un documento de identidad que según la ley es la cédula de identidad. Si el constituyente, lo digo siempre, hubiera querido distinguir entre venezolanos en el país que pueden votar y venezolanos fuera del país, hubiera tenido que decirlo si no el constituyente, al menos si el legislador orgánico, eso debería estar en la ley orgánica de procesos electorales que incluso una constitución puede decir perfectamente en este país votan mis nacionales que están en territorio venezolano y no lo dice, sino que dice todo venezolano, lo que significa que ese derecho me lo llevo en la maleta y en el momento en que se materializa la posibilidad de insertarme en el registro electoral también se me pide la cédula de identidad, lo cual digamos que es un derecho que también se relaciona entonces con el derecho a la identidad. En el caso del voto en el exterior, también pues se presenta la cédula de identidad y por eso es contradictorio que para acceder al voto previamente se hayan puesto unos obstáculos que no están en la ley, como lo acabas de apuntar, la exigencia del pasaporte vigente o incluso que estuviera tramitándose además con lo costoso que es acceder a un pasaporte pero adicionalmente una serie de requisitos que no lo da el, digamos, la soberanía del país sino que depende de un criterio de un país extranjero entonces es contradictorio que mi país o que mi autoridad electoral me pida un requisito de legalidad o de legalidad de permanencia que es como está en el 124 de la LOPRE y que esa legalidad de permanencia dependa de otro o sea, si yo me voy a identificar, porque además la ley de identificación dice que ante la autoridad nacional yo me identifico con la cédula de identidad y el pasaporte es para identificarme ante una autoridad extranjera entonces ahí vemos que eso se tergiversó de un modo tal que efectivamente afecta el derecho al voto yo soy de la idea de que para votar, porque así lo exige la ley tienes que tener tu cédula de identidad laminada puede estar vencida la cédula, eso no suye puede estar vencida, exactamente, puede ser una cédula que esté vencida lo importante es eso, y así lo dice la norma la cédula de identidad laminada, no importa que esté vencida no importa que esté vigente, no importa que ahí estabas más chiquito que saliste feo en la foto, o sea, eso no es un requisito más allá de lo que específicamente exige la ley Fíjate que en el equipo nuestro de media análisis tenemos un colega que le gusta andar en bermudas todo el tiempo bueno, también vive en Barquisimeto y el calor pues no favorece andar muy cobijado pero él suele andar siempre, le gusta andar en pantalón corto en bermudas, etc. ¿hay algún código de vestimenta preestablecido que sea como una norma legal para ir a votar? a la hora de ir a votar en un centro de votación ¿se le puede impedir a una persona que vote porque va vestido de una manera o de otra? no, formalmente no hay una norma ni reglamentaria siquiera digamos, el paso es que ya hablo así con el cerebro de abogada pero digamos en el orden jerárquico normativo digamos la mamá de las normas es la constitución y por debajo de ella una ley orgánica o una ley ordinaria y al final reglamentos y el CNE tiene la vocación reglamentaria pero no ha reglamentado un código de vestimenta para ir a votar eso no está en ninguna parte pero digamos que esto esa matriz y esa tendencia porque esto sí es verdad que no es un fake ha sido exigido en otras instancias públicas que la gente vista de una determinada manera o que tenga el cabello de un color digamos, hay unos códigos prohibitivos que no tienen nada que ver con el ejercicio de un derecho cívico como el derecho al voto o sea, yo admitiría que incluso en un país tan tropical como este a lo mejor a uno le puede parecer irrespetuoso que usted venga de la playa y se vaya con sus cholas y su bermuda pero digamos estrictamente legal no está prohibido ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? porque Venezuela hemos estado atravesando una crisis tan tremenda que lo que uno procura es como dirían los colombianos no dar papaya bueno, yo lo que puedo sugerir es que si usted va a votar evite caer en alguno de estos inconvenientes que quedan a despecho de un funcionario a despecho porque realmente eso no está en ninguna nota hay un tema entrando ya en lo que tiene que ver propiamente con el acto de votar hay algunas dudas que hemos recibido en relación a si una persona vota marca un nombre de un candidato X pero cuando recibe la papeleta le aparece otro nombre eso ¿qué sucedería en un caso como ese? pues es decir donde lo que votaste no es lo que refleja la papeleta puede ser por un propio error del votante eso ¿qué consecuencias trae? ¿se puede digamos en ese acto en ese momento argumentar que el voto no está reflejando lo que es en realidad tu voluntad? fíjate este hay varias cosas allí que claro que asisten al día de la de la elección y pasa ¿no? por un lado que tenemos un sistema automatizado al cual sobre todo mucha gente adulta le tira un poquito de miedo ¿no? cualquier que se toque en la pantalla puede la máquina lo está entendiendo como que es una selección que ya hiciste y si no sabes muy bien cómo funciona y no le das a la flechita para regresarte y corregir el voto y transcurre por ejemplo que hay varios escenarios el primero vamos a empezar diciendo que para votar dispones de tres minutos frente a la máquina una vez que ella se activa que antes de presionar el botón de votar chequees que efectivamente marcaste la opción que querías da tiempo lo que pasa es que uno se pone nervioso y cree que la máquina se va a trancar pero hay tres minutos para hacerlo entonces vamos con calma estudia la boleta electoral dónde está tu opción la que quieres presionar presiona y eso va a pasarte a otra a otra paginita y ahí es donde vas a presionar votar si te diste cuenta que hay una elección errada puedes devolverte hay una flechita lo ensayamos en el simulacro puedes regresar a la página anterior y corregir la selección que hiciste inicialmente si no te regresas y transcurren los tres minutos la máquina va a entender que eso que marcaste es el voto que quieres eso es lo primero lo otro es que no hiciste ninguna selección y pasan los tres minutos eso se tranca y sale un voto nulo ni siquiera un voto en blanco la máquina lo entiende como un voto nulo y lo otro es chequear y por eso yo digo bueno vayamos tranquilos revisemos la boleta electoral vea donde está nuestra opción nosotros estamos muy acostumbrados a hacer chuletas en este caso es sencillo porque digamos un solo cargo un solo cargo sí exacto entonces es ver dónde está la tarjeta en este caso dónde está el candidato y la tarjeta por la que quieres votar y tres minutos que parecen poquito realmente es tiempo suficiente para para ir con calma la incidencia respecto a gente que ha denunciado y esto pasa en toda Latinoamérica ya he estado estudiando el tema de integridad electoral y digamos que los bulos que se alborotan son más o menos los mismos siempre al menos en Latinoamérica y ese es uno es que yo presioné una opción y entonces cuando me tenía el papelito eso no no era lo que yo quería y realmente el porcentaje es ínfimo y casi siempre coincide ese ínfimo porcentaje con un error del elector lo otro sería efectivamente admitir que el voto se puede cambiar y eso no no es no eso no es viable no es posible claro hemos visto y sobre todo digamos en películas en otros contextos que hay gente que por una manera de protestar decide romper incluso hemos visto películas donde la gente se come el voto según las leyes venezolanas romper ese papelito esa papeleta que recibes después de ejercer el voto antes de depositarlo romperlo destruirlo constituye un delito electoral mira al menos es una al menos es una falta y algunos abogados más arriesgados se atreven a decir que es una manera de entorpecer el proceso electoral y eso tiene también sanción penal la verdad es que ese tipo de protesta afectan la integridad electoral ¿por qué? porque esa papelética que no ha desaparecido porque hay sistemas automatizados que la papeleta no existe sencillamente se deposita el voto y no queda prueba de ella en Venezuela todavía contamos con la de resguardo que nos permite adelantar una verificación ciudadana que ocurre el mismo día de la elección para contrastar los votos registrados en el acta contra los votos que están en las cajas de las mesas que resultaron sorteadas para ese proceso entonces siempre va a ocurrir que bueno que hay gente que es un poquito más creativa más brava más alzada más valiente que otros y entonces a mí tú no esas expresiones ocurren siempre además digamos el fragor y yo creo que esta elección puede estar compleja en ese sentido porque a mayor participación pues también los ánimos se pueden caldear y aquí hay que llamar un poco a la calma que este proceso por seguridad nuestra por seguridad con la democracia por compromiso ciudadano debemos tratar de llevarlo en paz entonces el caso puede ocurrir sí efectivamente una persona se puede comer su voto y lo que hay es que dejar constancia efectivamente porque si esa caja resulta sorteada entonces no va a haber coincidencia entre los votos que efectivamente cuenta la máquina contra los que están en la caja de resguardo ¿Tomarle una foto con tu celular a esa papeleta donde está tu voto ¿es constituye un delito? Mira volvemos otra vez al punto de la falta porque fíjense estas son amenazas al secreto del voto porque en la práctica lo que ha ocurrido no es que yo soy espontánea y quiero dejar constancia histórica de por quién voté cómo voté porque yo lo decía en estos días el rector Picón que la única manera de que realmente se sepa que tu voto no es secreto es que tú lo muestres claro entonces si tú le tomas foto a tu voto eso ¿a dónde va? porque puede ser a quién le tienes que mostrar foto por quién votaste exactamente entonces digamos la exigencia por eso te digo puede ser que tú seas tan espontáneo que quieras tomarle una foto a tu voto pero la ocurrencia las denuncias que han ocurrido en otros eventos es que la gente ha sido coaccionada por algunos jefes en algunas oficinas en algunos ministerios para que deje constancia de ese voto eso es una irregularidad y yo hasta hasta me atrevería a decir que no lleven en el celular al acto de votar porque forma parte de ese secreto y fuera del ámbito electoral eso puede formar parte de una coacción que tiene sanción incluso en la ley orgánica del trabajo presionarte para que voten en función de una opción además tiene una gran incidencia porque digamos en la narrativa oficial ha desaparecido la secretía del voto que antes era una bandera y la verdad es que yo creo que hay que machacar hasta el cansancio que realmente el voto es secreto otra pregunta relacionada con ese momento de votar una persona se puede asistir a una persona así esa persona no sea de la tercera edad solamente está previsto que la asistencia sea para los adultos mayores o también se le puede prestar asistencia a otra persona que se pueda considerar que lo requiera sí el manual de mesa informa a los miembros y a los testigos de que efectivamente el voto asistido está en la ley y pensamos siempre en un adulto mayor en alguien que lo pida exactamente o sea por ejemplo y perdonen la incidencia mi mamá que es un poquitico menor que mi papá asiste a mi papá a votar porque le tiene un poco de terror y eso es un voto eso es una asistencia legal lo que se hace y eso tienen que estar muy pendientes los miembros y los testigos que estén en el acto es dejar constancia de que ese elector tuvo una asistencia y quien lo asistió eso con la idea de evitar que entonces yo me convierta o alguien se convierta en un asistente designado porque eso es coacción del voto es para evitar justamente el tema de coacción quien más puede requerir ayuda bueno un invidente persona que no sepa leer y escribir aunque la tarjeta sea diseñada para que eso no sea un impedimento pero en todo caso se tiene que solicitar previamente la asistencia y esa que asiste no puede ya asistir a nadie más eso es una labor que es muy importante que la tengan claro tanto los integrantes de la mesa electoral como los testigos esa acción de vigilancia vamos a remarcar esto porque era otra pregunta que tenemos por acá es decir una persona no puede asistir a varios ciudadanos sino que puede asistir solamente a otra persona y ya sí señor eso es efectivamente así por eso te digo el voto asistido está previsto en ese sentido Ana Julia va y acompaña a Andrés a votar y no es que Ana Julia ahora es como te decía al principio la asistente designada y en eso tiene que supongamos que hay algunas tendencias en la mesa que pretenda dejarlo pasar para eso están los testigos y para eso están los miembros de mesas comprometidos con esa labor y hay unos elementos a considerar allí con los electores que tengan discapacidad el manual de mesa enumera voy a permitir leer por ejemplo a las personas que tengan discapacidad auditiva visual físico motora que necesite una silla de ruedas que tenga alguna dificultad intelectual tienen efectivamente no solamente prioridad para el voto sino además posibilidad de pedir asistencia incluso imaginemos que es que yo voy con todas mis tías yo solamente podría ir a una a una de ellas aunque sea familia o sea no pensemos solo en la posibilidad de la coacción sino en el respeto efectivamente de una norma en donde caen bueno a lo mejor esto puede parecer injusto pero precisamente el tema del sistema es respetar el sistema para que la cosa funcione ¿Qué pasa Ana Julia cuando estamos allí en el centro de votación se está instalando el centro se está activando todo el proceso el domingo y hay problemas técnicos ¿en qué momento se decide si fuese el caso pasar a un voto manual? ¿qué cosas tendrían que ocurrir para que se tome la decisión de pasar a un voto manual? Bueno también tanto la ley como el manual de mesa que desarrolla efectivamente esta posibilidad técnicamente se llaman contingencias vale decir que la ley tiene previsto que el poder electoral debe trabajar con procesos automatizados por lo que hay que tener muy muy claro que pasar a una mesa manual no es un antojo ni del coordinador de centro ni de los miembros de la mesa ni de los testigos nos ponemos de acuerdo y pasamos esto a manual esto hay un hay un tiempo en el que se da cuenta de que la de que la máquina no funciona por ejemplo y hay un operador del sistema integrado hay un coordinador de centro hay una sala de respuesta rápida para atender estos asuntos hay un tiempo que establece la norma creo que sobrepasa que llega hasta los 90 minutos para esperar la reposición por una máquina y solo en ese caso se pasaría a manual pero de todo eso hay que dejar constancia y no ocurre en la mesa súbita sino que hay unos centros de respuestas rápidas unos centros de contingencias para dar respuesta a eso y de todo eso se deja constancia y es importante que los que estén en la mesa y insisto y en los testigos que estén pendientes precisamente de estos asuntos de tomar el tiempo por eso yo he insistido en mis plataformas y he puesto el enlace para que lean el manual y para que lo subrayen para que se lo aprendan al caletre y para que no estén preguntando porque uno puede decir bueno yo voy a ser miembro de mesa y cualquier duda que tenga se lo pregunto al coordinador del centro no el coordinador es como su nombre lo indica el coordinador coordina la autoridad en la mesa electoral son los miembros de mesa incluso el plan república garantiza la seguridad del centro tiene una participación importante en la instalación de la mesa para recibir los equipos y resguardarlos desde el día viernes 26 que es la instalación hasta la constitución el plan república está afuera para recibir por ejemplo las credenciales de los testigos que forma parte precisamente de garantizar el orden y la seguridad pero no tienen incidencia en la mesa entonces en ese manual se desarrolla con detalle lo que la ley indica porque puede haber problemas con la máquina de votación con el sistema integrado o sea con el que te identifica la huella y activas la máquina es decir todas esas contingencias están previstas y hay unos tiempos no los manejo de memoria pero hay unos tiempos los podemos compartir y podemos hacernos eco de ellos en las plataformas para que se conozca más sobre todo por aquellos que no van a ser ni miembros ni testigos y yo creo que esto es una manera también de involucrarse y por eso me gustó hacer la convocatoria como una especie de pedagogía electoral esto es un acto cívico en donde hay que educar a la gente a que conozca su proceso electoral por dentro y que verdaderamente tanto que se ha promocionado que esta sea una fiesta bueno que sea una fiesta en donde los dueños de la fiesta sean la gente ¿qué ocurre en esa instalación en las mesas en una mesa si no se presentan los miembros que ya estaban previstos que se presentaran pero ocurre cualquier contingencia no se presentan ¿qué tendría que ocurrir allí en esa mesa? bueno el tema de la instalación de la mesa casi nunca ocurre porque en el sorteo por ejemplo para los miembros de mesa se sortea un número superior a los integrantes se sortean 30 cargos por mesa lo que significa que cubrimos miembros principales suplentes y de reserva no ha ocurrido que falten todos porque la verdad es que se veía como muy raro siempre puede ocurrir pero en el acto de instalación deben estar presentes por supuesto el presidente de la mesa que ya está sorteado la secretaria los miembros de la reserva debe estar el operador del sistema integrado del OSI y por supuesto está presente también los funcionarios del plan república el tema de las fallas y de las incorporaciones porque puede ocurrir que no se pueda instalar la mesa con los miembros que corresponden a esa mesa entonces tomaremos prestado miembros de las mesas contiguas en aquellos centros en donde haya más de una mesa podemos incorporarlos recordemos que este es el acto de instalación a veces ocurre que al acto de instalación por cualquier circunstancia no va el principal pero ese principal no pierde su derecho o sea él podría presentarse el día de la constitución de la mesa que es el domingo ya explicaba hoy que hay dos actos en los que deben estar muy pendiente de participar los miembros de mesa que ya tienen su credencial uno que ocurre el 26 de julio a las 8 de la mañana de estar presente en su centro de votación porque ese día se chequea todo hay una cosa que se llama materiales codificados que son los que también digamos garantizan en esa cadena de confianza como se suele referir a las auditorías ese material está se dice que es codificado porque es un cuaderno de mesa para una mesa específica para un centro específico para una entidad específica es decir no es que yo puedo agarrar este cuaderno y llevármelo para otra mesa o esta máquina que no me la llevo para la mesa del lado no todo eso está codificado forma parte precisamente del sistema de seguridad entonces el día de la instalación lo que debemos tener claro me pueden ir los testigos por ejemplo el día de la instalación sí pueden estar y pueden estar los observadores solo que las mesas obviamente no se instalan con testigos se instalan con miembros no ha ocurrido como digo puede ocurrir evidentemente que sí que no se presenten estos entonces habrá que recurrir a los miembros de mesas contiguas del mismo centro para incorporarlos porque la idea de esta instalación es que chequemos que la máquina que el sistema biométrico de identificación del actor esté primero que correspondan al centro y a la mesa y luego que esté operativo para el día domingo Ana Julia volviendo al tema del voto manual en este caso es lo que hemos entendido lo vamos a reconfirmar contigo para quienes votan fuera de Venezuela ¿habrá máquinas o será un voto manual? no fuera de Venezuela el voto es manual absolutamente manual es el único caso ok también por acá tenemos otra pregunta que lo habías comentado pero me gustaría confirmarlo porque nos llegó la pregunta en relación con el voto nulo si se pasan los tres minutos ante la máquina y no se selecciona ninguna opción automáticamente se consigue sale ese acto como un voto nulo sí es correcto en Venezuela no estaba previsto el sistema no tiene previsto que haya voto en blanco que en muchos países el voto en blanco es un mecanismo de protesta en Venezuela por diseño el tiempo en que se transcurre se transcurren se agotan los tres minutos el voto efectivamente es nulo a menos que si no seleccionó nada porque si hubo una selección transcurrió el tiempo esa es la selección que va a registrar la máquina en relación con el cierre digamos de la de la jornada y hay también bastante interrogante sobre quienes se asume que en Venezuela hay un escrutinio público es decir cualquier persona puede permanecer en un centro de votación después que votó y esperar a que se den los resultados de ese centro o de esa mesa fíjate que bueno que haces esta pregunta porque yo creo que incluso algunos voceros políticos por la manera en que han puesto los mensajes a correr crean un poco de angustia de incertidumbre y para decirlo en nuestros términos de desinformación la verdad es que por diseño y está en la ley lo dije al principio todo el sistema de votación es automatizado es decir no hay escrutinio papeleta por papeleta lo que prevé la ley es que el cierre del acto de votación se anuncia el presidente está obligado a decir que está cerrando la mesa hay varias cosas ahí que podemos ver después con el tema del horario y todo lo demás pero en principio la formalidad es que se anuncia el cierre de la mesa y se imprime un acta antes de la transmisión pero antes del escrutinio pero el escrutinio es automático lo hace la máquina automáticamente puede estar allí bueno uno siempre quiere chequear que que el bulo que corre que cambian un pendrive y traen otro entonces cargan estos votos eso eso queda amarrado por el tema de material codificado las máquinas y estuve viendo en streaming hace poco una auditoría en donde algunos miembros de los partidos políticos hacían precisamente esa pregunta y había garantía bueno y ellos están allí los técnicos de los partidos políticos han estado asistiendo a las auditorías y dieron cuenta de que efectivamente no se puede sacar el pendrive de la máquina y llevármelo o traer otro para que lo lea la máquina eso al menos el sistema automatizado garantiza que no ocurra entonces puede estar presente en el centro de votación la norma no lo desarrolla mucho reglamentariamente como para que digan bueno a las 6 de la tarde el presidente de la mesa anuncia el cierre eso lo debe hacer pero cuando empieza el escrutinio para que estén allí la norma lo que dice es que usted se queda al cierre en función de la capacidad del centro porque va a ocurrir que en todos los centros se van a sortear mesas que van a ser auditadas esas mesas que resultan seleccionadas para auditarse el mismo día de la elección el mismo domingo porque hay dos fases esa es la auditoría que llamamos de verificación ciudadana se abre efectivamente la caja de resguardo de votos en estricto derecho los votos son los que registró la máquina recuerda el principio que se tragó el voto a lo mejor no va a estar allí entonces esa caja de resguardo lo que me permite es chequear que lo que está registrado en el acta de números de votos coincide con lo que está en la caja de resguardo pero no es que se va a contar papeleta por papeleta y que ese escrutinio va a afectar o que ese conteo para no confundir va a afectar el escrutinio que ya se realizó no es así algunos han dicho que bueno que nos quedemos en los centros yo llamo un poco a llevar esto lo más cívicamente posible y yo creo que si por supuesto es muy difícil en temas emocionales que las cosas se desborden lo que tenemos es que estar todo el día peleando en que no se desborden porque si nos ponemos muy intensos obviamente que el plan república tiene el deber de garantizar el orden la distancia debe tener la gente respecto a la mesa todas esas cosas hay que respetarlas necesariamente y yo creo que aquí si hay un por eso insisto en que este es un acto cívico y que debemos comportarnos cívicamente insisto no demos papaya para que nos saquen de los centros porque efectivamente si hay desorden pues estamos obligados a atajar esas circunstancias pero también hay que insistir efectivamente en el sistema automatizado y aquí si quiero detenerme me vas a dar permiso si claro por supuesto solamente para decir una cosa fíjense el sistema electoral comprende un conjunto de fases que van desde la organización la preparación y la ejecución de los comicios IDEA y otras instancias y otros organismos internacionales hablan del ciclo electoral y enumera preelectoral electoral y postelectoral y cuando hablamos del sistema electoral en su conjunto o al menos legal el sistema electoral al menos como está en la ley estrictamente lo que dice es es el sistema que usamos para adjudicar cargos cuando votamos por ejemplo por la asamblea ¿cómo vamos a distribuir? ¿cómo vamos a convertir esos votos en escaños en cargos entonces se aplica el sistema el método de Honch etcétera en nuestro léxico cotidiano cuando nosotros hablamos de sistema electoral involucra la parte automatizada porque en Venezuela tenemos un sistema automatizado de votación SAB y un sistema que como decía al principio distingue las diferentes etapas entonces esto es importante manejarlo para los que estamos haciendo observación de procesos electorales de aferrarnos a la integridad electoral porque nuestro problema estructural parece más político que técnico es decir la gente la gente se molesta porque el presidente del CNE dice que tenemos el mejor sistema electoral del mundo realmente el presidente se está refiriendo al mejor sistema automatizado de votación porque es seguro porque es confiable porque es auditable y yo creo que tenemos un gran desafío como institución como funcionario yo ni siquiera me siento hablando aquí como una rectora porque yo soy apenas una rectora suplenta y no estoy incorporada no tomo decisiones y antes de ser rectora yo he sido funcionaria desde 2005 en el CNE entonces digamos que en ese sistema total participamos todos y yo creo que abogamos efectivamente por el sistema automatizado pero tenemos un gran desafío en respetar los equilibrios de participación de todas las manifestaciones políticas que hacen vida en el país es un desafío para la institución es un desafío para los partidos políticos y es un desafío para la ciudadanía gracias por esta cuña Ana Julia hay otro tema relacionado lo mencionaste ahorita de soslayo dando la hora de cierre el proceso se cierra a las 6 en muchos casos se puede extender me gustaría que plantearas cuáles son los escenarios como para que se pueda extender más allá de las 6 de la tarde el domingo 28 y quienes toman esa decisión bueno fíjate lo primero me voy a ir al atajo de la ley la ley dice que el acto termina a las 6 de la tarde a menos que haya electores en la cola esa es la excepción que rige si yo soy estricta y yo y yo estoy en una en una mesa yo soy un el presidente de una mesa y en mi mesa o en mi centro hay electores evidentemente no puedo menoscabar el derecho de ellos a que entren y participen y en un sistema en donde no hubiera tanta tanta diatriba política ni siquiera habría que que sacar o que esperar por un oficio de la de la junta nacional diciendo que se prorroga hay un vicio y creo que ha sido una mala comprensión de la norma por miembros y por coordinadores de centro y a lo mejor por nosotros mismos de decretar una prórroga a las siete de la noche si hay electores en la cola yo creo que a las cinco y media un cuarto para las seis podemos saber podemos detectar podemos precisar si efectivamente no va a dar chance a que a las seis esto termine y allí si queremos hacer las cosas formalmente allí la junta debería sacar un comunicado un aviso extendiendo la que se mantengan abiertos a estos centros que se yo por una hora más y lo que no parece muy loable es que esto ha habido denuncias y estas cosas hay que no solo denunciarlas hay que documentarlas si en verdad están ocurriendo para evitar bulos o violencia innecesaria y ruido que también es una manera de desinformar que si hay electores en los centros estén abiertos que si no hay electores eso se pueda documentar como una cosa que debemos atender y lo digo porque bueno ha ocurrido no es secreto ha ocurrido efectivamente que mucha gente ha denunciado que algunos centros no tenían personas en la cola y se prorrogó el evento y la prórroga salió a las ocho de la noche eso en términos de integridad electoral debería ocurrir antes y debería ocurrir verdaderamente en función de la información que tiene el Consejo Nacional Electoral que recibe información de todos los centros por vía de los coordinadores de centro ya para la ley dice que a las seis perdón digo la ley dice que a las seis para ir cerrando voy a retomar algo que tú has comentado pues tenemos un sistema electoral automatizado que está blindado que que funciona y que por ser automatizado pues debería andar muy rápido ¿no? es lo que se espera y de un sistema automatizado parte de lo que acompaña la la mirada digamos tal vez negativa del sistema electoral tiene que ver con lo que ocurre una vez que se cierra el acto de votación se supone que esos datos corren vuelan y van a unas supercomputadoras y allí todo se debería totalizar de forma muy rápida pero sin embargo en Venezuela históricamente transcurren un montón de horas entre el cierre del acto de votación y conocer los resultados ¿qué tienes tú que decir al respecto? no sabemos qué va a ocurrir este domingo pero para allanar digamos el parte de lo que de los mitos que circulan es que justamente en esas horas es que se arreglan los resultados eso es un poco parte de lo que hay en esa mitología que descalifica el sistema electoral venezolano sí aquí voy a hacer voy a hacer mía las palabras de la fallecida rectora Tibisay Lucena que es prácticamente una decisión política no dar resultados hasta que la tendencia sea verdaderamente irreversible para usar sus propias palabras es decir cuando esté asegurado que las actas que faltan por transmitir no vayan a cambiar el resultado este preliminar la ventaja la brecha entre un elector y tal y el que pueda venir atrás es de tal magnitud que incluso contando te sé yo todo lo que puede faltar en términos de participación se pueda revertir el resultado desde el punto de vista político yo lo entiendo porque bueno nosotros no estamos aterrizando en Venezuela hoy aquí tenemos un buen tiempo peleado hablando de política en términos de guerra en donde todo es un peligro y bueno yo creo que tenemos que ir como deslastrándonos un poquito de eso en el ejercicio cotidiano el sistema automatizado debería dar cuenta efectivamente y ahí en los centros de totalización hay testigos de los partidos políticos que están mirando la transmisión esperemos que para este proceso también se les dé presencia de modo que esa transmisión también cubra ese espacio de verificación y de vigilancia que toca a todos los factores políticos que participan ¿cuánto se puede demorar la lectura de estos resultados? debería ser lo mínimo la misma noche en función del cierre de las mesas efectivamente si vamos a tener la participación que todos esperamos que sea buenísima porque además nosotros somos muy presidencialistas hay un porcentaje de abstención digamos más o menos cotidiano en términos presidenciales pero que siempre es mayor la participación cuando son procesos para elegir al presidente eso va a depender la demora del resultado también va a depender entonces del cierre efectivo de todos estos centros y de la transmisión de esas de esas de esos de esos datos de esos votos pensemos además que la presencia de los testigos en las mesas si se mantiene la garantía que se desarrolló en el año 2021 de que las actas tienen un código QR de modo que el testigo lea el acta y puede transmitir también los partidos pueden ir haciendo conteo o los pueden publicar digamos hay mecanismos entonces de ir mirando este este sistema para totalizar esperemos que esto efectivamente ocurra estamos acostumbradísimos que sea a medianoche y ojalá no no pasemos ese límite al que nos hemos más o menos vuelto cotidiano porque la no transparencia de publicación de resultados o la lectura en forma global de ellos va a afectar no sólo el clima de integridad que debe prevalecer en la elección sino el clima de paz que hasta este momento con todos los altibajos la ciudadanía ha respondido en paz y yo creo que allí hay un gran compromiso y hay un gran desafío institucional del CNE de los partidos políticos de estar a la altura de esa ciudadanía que se ha comportado verdaderamente en un modo muy 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 comprometido hago votos hablando de comicios porque eso sea así y tengamos unos resultados prontos y discriminados por centros por entidades y por mesas porque eso es lo que también acompaña a toda esta cadena de garantías y de auditorías que se han hecho hasta este momento muy breve ya para cerrar porque casualmente el fiscal Tarek William Saab habló el día de hoy indicando que era un delito dar resultados por adelantado antes que el CNE emitiera el primer el primer boletín y quería ratificar eso contigo si eso es así y luego conectado con eso está el tema de lo que son las llamadas encuestas a boca de urna las exit polls esas encuestas son permitidas en Venezuela o están prohibidas esos exit polls que empiezan a circular como en esas horas de espera eso efectivamente hay una hay una una actividad real en los en algunos centros de votación para determinar cómo votó la gente a partir de preguntarle al votante cuando sale por quién votó bueno a ver hay una cosa con las encuestas que yo creo que el CNE olvidó y es que debe haber un registro de encuestas que con unos lineamientos técnicos y eso no ocurrió para este proceso realmente todo el que quiso hacer una encuesta la publicó yo lo que creo lo que cuida la norma es que no haya difusión de resultados o de encuestas en los medios de comunicación porque estas normas alcanzan a medios de comunicación a partidos políticos y a candidatos el tema de difundir este pues tendría que ser eh eh analizado en su contexto de que cualquier persona un tuitero o feliz eh publique algún resultado o diga algún resultado en este derecho yo no lo veo tan amarrado a la norma eh aunque por supuesto decimos que 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 twitter es un medio de comunicación porque comunica cosas pero como está conformada la norma pareciera que está dirigido a los medios de comunicación así sea en sus plataformas web como a eh al a los partidos y a los candidatos está bien bueno muchísimas gracias Ana Julia de verdad te agradecemos mucho tu tiempo tu conocimiento como tú lo bien has dicho pues estás en esta posición de eh rectora suplente en el Consejo Nacional Electoral pero ya tiene acumulas prácticamente dos décadas de eh trabajar dentro del Consejo Nacional Electoral de además de tener una gran preocupación por formarte por haber estudiado el sistema electoral venezolano y pues creo que eres una voz muy autorizada en Venezuela para hablar del tema te agradecemos mucho por tu participación el día de hoy no gracias Andrés de verdad que que me ha encantado estar aquí y que bueno vamos a seguir trabajando para hacer pedagogía en la en las plataformas y para adelantar y despejar algunas dudas el mismo día de la elección porque creo que esto es un trabajo no solo de los medios de comunicación sino de de la ciudadanía comprometida eh con este proceso y con la democracia en general bueno muchísimas gracias Ana Julia en nombre de media análisis de los proyectos Botejo.info Observatorio Venezolano de Fake News cerramos esta conversación con Ana Julia Niño profesora de la UCB rectora suplente del Consejo Nacional Electoral y este programa que le hemos dado este tono pedagógico pues se enmarca también en el llamado institucional que hacemos eh en nombre de media análisis a todas y todos los venezolanos a que acudan a votar el próximo domingo el próximo veintiocho de julio y por otro lado pues muy atentos a nuestras redes para eh que estén informados de los próximos eventos que vamos a tener eh de hecho el próximo viernes a las once de la mañana hora de Venezuela en ese caso en una transmisión por Facebook y por Youtube por los canales de media análisis de Facebook y Youtube vamos a tener una conversación con Arturo Sosa un estudioso de larga data de la democracia venezolana hoy en Roma siendo el padre general de la compañía de Jesús vamos a tener el honor eh junto con Piero Trepichone en el espacio perspectiva país de hablar con Arturo Sosa esto va a ser el próximo viernes a las once de la mañana hora de Venezuela por los canales de Facebook y Youtube de media análisis me despido y les reitero esta invitación hasta entonces a la mañana de la mañana